Luis, contame, ¿cómo es que se llega a un equipo como el Deportivo Cali? Se crece, se gana titularidad y ahora incluso termina siendo capitán. Creo que el tema del trabajo es algo importante y el hecho de la verdad que desde el primer día vine con eso en mente y mi primer objetivo era sumar desde donde me toque, tanto dentro como fuera de la cancha. Mis compañeros y la institución me dieron las puertas del club desde el primer día y la verdad que yo me sentí muy cómodo con eso y me dieron la confianza para poder aportar con la experiencia que tengo para así poder conseguir los objetivos que tenemos. ¿Cómo te sentís? Uno, llevar el cintillo de capitán, vos lo decías, la confianza que te dieron los compañeros y el equipo también para ser capitán en este partido. Y dos, ¿cómo te sentís de ser convocado nuevamente a la verde? El hecho de nuevamente ahorrar a la selección es algo que en reiteradas ocasiones lo he dicho, es un lugar privilegiado, es un honor poder representar a tu país y defender en una competición tan importante como son las eliminatorias para el próximo mundial y nada, estoy muy contento de nuevamente estar presente. ¿Por qué sí en el Deportivo Cali, por qué no en Bolívar? ¿Qué pasó? ¿Ahora analizas un poquito eso? No, mira, la verdad que no trato de buscarle un trasfondo a ese tipo de preguntas o de comparaciones. Lo que sí considero es que creo que, y soy muy creyente, creo que Dios tiene un lugar para cada uno en el mundo. Hoy estoy acá, como en su momento estuve en Bolívar y la verdad que en Bolívar igual disfruté bastante. ¿No te saca de foco con lo que estás haciendo en este momento en el Deportivo Cali a estar con la selección? No, no, para nada, Eric. La verdad que ese tipo de situaciones trato de llevarla con la mayor madurez posible, diferenciar, de saber interpretar los momentos y obviamente hoy estoy acá y estoy pensando en mi club, pero una vez esté en la selección tengo que entregarme al máximo por mi país y obviamente cuando finalice el tema de selección tocará nuevamente venir a mi club a poder venir a cumplir los objetivos que tenemos como institución, como grupo y que estoy seguro que se nos van a adaptar a temprano.